¿Qué tal gente? Esto es TheToddyRap, yo soy HBD y hoy día vamos a ver qué es lo que ocurre en God Level. Pero no arriba del escenario, que está chévere, pero eso es lo que todos pueden ver fácilmente. Sino que hoy día vamos a observar qué es lo que pasa debajo de la tarima. Este tipo de vlogs me encantan. He de mencionar que en God Level no suele haber mucha prensa, casi nada. Así que agradezco que la organización me haya permitido grabar para ustedes. Sin nada más que añadir, ¡comencemos! Y aquí estamos en el Meet a Grid de lo que es God Level Perú 2019 2 vs 2. Y lo que tenemos aquí es una mesa enorme, donde están organizados todos los freestylers y también los jueces. ¡Hey! Es un placer, ¿cómo estás? Yo me he visto videos tuyos. Gracias, gracias. Yo me he visto videos tuyos. Un placer, bro. Aquí Inver nos va a mostrar un poco de sus múltiples talentos. Realmente solo soy talentoso en esto, ¿vale? Votaros por Arcano. Ya he tenido que joderme el rollo. ¡No! ¿O qué? ¡No! No cualquiera haces eso, ¿no? Supongo. Solo un adulto de 35 años con mucho tiempo libre. ¡Es un HBT! ¡El padre de Terla lo sé! ¡No, no, no! Solamente por eso te quiero un poco más. Yo pensé que era imposible quererte más, pero te quiero más, más. ¡What's up, homi! Cada mesa tiene muchos cracks. Un gusto, ¿eh? Un gusto, brother. Un gusto. La última vez que ya Forza no tenía ese hermoso cabello. Muy bien, muy bien. Ahora sí, mejor. Sobre todo Walls hackeándole la cuenta a Instagram, ¿no? No, eso sí. A ver, ahora es muy majo, ¿eh? Luego los comentarios que pone, no tienes edad para hacer trap. ¿Qué? ¿Yo he puesto eso? Hace tiempo pusiste push. ¿No tienes edad para hacer trap? Eh, no puede. El tema de Golden Boy pusiste, ya estás mayor para hacer esto, algo así. No, eso es una cuenta falsa. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Sí, 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 sí. Yo lo comento, sí, yo lo comento. Además, puedes hacer trap. ¿Por qué hago? Ya estás, ya. No eres pendejo para hacer trap. ¿Qué te digo? Mira qué, cabrón. ¿Qué rata? Vale. Tengo un mensaje súper importante, ¿vale? ¿Por qué? Borraros de su canal y venid al mío. Hoy podemos deleitarnos con la firma de Nitro. No, mi firma es más fuerte. No la grabí, Julián. No la grabí. Esta parte se corta. Esta parte se corta. Nunca pudimos ver cómo era, querrón. No se le pasa, ¿no? Saina ha sido para... Che, para, bueno, saca la foto como que salimos nosotros, ¿no? La dispara. ¡No! Mirá, Saina, sal con un cartel. Bueno, vemos demasiados flow en esta parte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me he dado cuenta que Trueno le regalan muchas cosas. Vamos a ver un poco de qué es lo que le han dado. A ver. Esto hay que abrirlo, hay que abrirlo. Una pequeña casita hecha a mano. A ver, o sea... ¿Cómo se abre? ¿Cuál está ahí? Ha tenido su trabajo eso, ¿eh? Cartas. No. Cartas y caramelos. ¿Cartas y caramelos? No las puedo mostrar porque son íntimas de la gente. Claro. Igual dicen cosas... Caramelos y si las puedo mostrar. Igual dicen cosas son por las ideas de tono. ¿Sí? ¿Sí está visto aquí? ¿Sí está visto aquí? ¿Sí está visto aquí? ¡Caramero! Eso sí va a salir muy bien. ¡Sí está guabe! ¡Sí está guabe! ¡Sí está guabe! ¡Ah, caramba, wey! ¡Caramba! ¡Es que este brother lo aman! ¡Es que este brother lo aman! ¡Es que este brother lo aman! ¡Es que están dos peluches! ¡Eh, baby! ¡Entrenos padres! Che, son dos peluches. ¡Qué peligro! ¡Muy bien, muy bien! ¡Le apoyo! ¡Ah, bueno! O sea, pero si tú comes esto, te regalan, de hecho, terminas gordo, man. Esto lo voy a comer ahora. ¿Ahora mismo? Interesante lo que había. ¿Y el corazón que había? ¡Le fucking kill us! ¡El peligro Pedri! ¡Yes, baby! Quiero solo mirar dentro. ¡Oh, unos peluchitos! Bueno, real love, mirá. ¡I love you! ¡Aquile! ¡Llegó, llegó el verdadero Katra! ¡No, bien, bro! ¡El Katra! ¡Eh! ¡Eh, Gil! ¡Mira, te estuvo reemplazando todo el rato! ¡Yo veía como era acá, puto! ¡Y así, así, Katra, con el movimiento! ¡Kata! ¡Como el movimiento! ¡Kata no sabe qué cara ponemos! ¡Esto es la data, mira! ¡Mira, mira, por ejemplo, lo que le dieron a Altruela también! ¡Eso es la data! ¡Local! ¡Apotido! ¡Ah, pestañeaste hasta con esto, eh! ¿Tomaste la foto? Sí, me pidieron fotos fuera del hotel, pensando que era Lit Killai, pues no, la verdad, no. Sí les comenté al final, no, no soy Lit Killai. Dice, no importa, ¿te parece? Ah, bueno, si es así, pues va, ¿no? ¡Toma el celular! Saben mucho el tema, es más, son jueces de una competencia internacional como esta. ¿Quiénes son? Dirían ustedes, tú también puedes decirlo. Los tres mejores jueces de batallas de rap. ¡Oh, qué pregunta! Los tres mejores jueces para mí son, de toque, Chuty cuando lo hizo, de toque, Chuty cuando lo hizo y yo. Creo que de toque y Inver cuando compite el gano. Fin de la historia. Omega, de toque y no fro. Yo, Pyme y Jota. El que le guste bien y el que no, saludos. Luego del meet and greet comenzaron las batallas que estuvieron cargadas de punchlines y en esta edición peruana de God Level la final se disputó entre Skone y Papo versus Chuty y Asesino. Estos últimos fueron los ganadores de la edición peruana, quienes al llevarse el triunfo sin réplica por una cuestión de puntos, batallaron con Jayce y Stewart, los campeones de la edición argentina. En una contienda final, final. Y luego de todo, los ganadores absolutos de God Level 2 versus 2 2019 fueron Chuty y Asesino. Ahora, continuemos con el vlog. Bueno, nos encontramos con el noble Stewart. ¿Cómo andas hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo has sentido estas batallas, esos enfrentamientos? Bien, bien. La verdad que hoy no estoy 100% conforme con mi rendimiento. Creo que las primeras rondas no la acompañé mucho a Jayce. Creo que hizo un papel excelente. Por eso lo dejé ir en todas las réplicas, por una cuestión de que lo veía más seguro y me parecía la mejor decisión para el equipo. Con respecto a la batalla final, sí creo que di un mejor nivel. Tuve mis patrones vacíos, pero bueno, entre la emoción y todo, ¿no? ¿Los veredictos qué te parecieron? Sí, no opino de eso. La verdad que fue todo muy cerca. Eso de haber tenido una réplica en semifinal, ya hubiésemos sido campeones. De nosotros haber pasado semifinal, hubiésemos sido campeones. Entonces como que... Todo pendía de un hilo muy fino. Sí, entonces no sabía qué podía pasar. Pero bueno, más allá de todo eso, contento. Ahora estoy triste porque... Porque nada, porque estuve tan cerca de eso, pero... Pero igual tenías el respeto a la gente. Y es lo más importante. Y aparte de haber perdido en una final con ellos, es como haber hecho algo grande de todas maneras. Obvio que sí. Es como que nada, voy a hacer catarsis, pensar en positivo, agradecerle a Chase por confiar en mí, por invitarme al equipo. Fue un placer. Agradecerle a la gente que nos apoyó estando en Argentina. Agradecerle a todo el cariño que recibí en Perú. Y nada, ojalá que haya más oportunidades. En serio, felicitaciones por cómo estás incrementando el level. Hay algo que la gente me dijo que te preguntara es que si es que sientes que actualmente al fin te están valorando como mereces. Y brother, a ver, yo hoy en día podría decir que sí, gracias a Dios. Yo estoy recibiendo muchísimo cariño, el cual valoro muchísimo. Después de lo que fue el año pasado, que era bastante complicado afrontar las primeras jornadas de FMS, o incluso Red Bull, mi primer Red Bull, por una cuestión de que sentía que tenía cosas que demostrar. Pero ya este año siento que pagué el derecho de piso para estar entre los competidores de este nivel. Entonces, como que el hecho de que ahora reciba tanto amor me parece justo, inclusive. Justo, muy merecido y espero que sigan los éxitos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Nos encontramos con el irán Eskone. ¿Qué tal? Dime, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de hacer dúo con PAP? Lo peor es que él tiene tantas fechas, yo tengo tantas fechas, que no hemos podido practicar, y eso se vio en los Goal Level argentinos. Lo mejor es que él es tan sumamente bueno, y yo no voy a decir que yo soy sumamente bueno, pero nos llevamos también y tenemos tanta química que solo bastó que anoche rapeáramos juntos. Dos horas es la primera vez que rapeáramos juntos para que hoy creo que hayamos hecho lo que hemos hecho. Se notaba que había mucha química, no sé si hayan sido amigos desde antes, pero en el escenario... Papo es mi hermano desde siempre, o sea, tenemos una química personal increíble, pero es que no habíamos rapeado, es que en Argentina yo lo vi ya antes de subir al escenario. Bien, nos encontramos con el Lancer Lirical, que se está riendo así como traviesamente. Pícaro, pícaro, pícaro. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el evento? Todo bien, estuvo muy bueno. Igual perdimos, la derrota fue totalmente justa según yo, y una buena batalla. Es algo que hay que perfeccionar. Nos encontramos con la viva imagen del rap real. ¿Cómo has sentido estas jornadas de Goz Level? Bien, bien. Lo sentí como una nueva etapa de mi vida, ¿no? Ya. Haber llegado a este evento me costó bastantes años, así que bueno, fue una experiencia que me sirvió bastante. ¿Has sentido alguna diferencia entre la de la semana pasada y esto? Sí, no estuve muy conforme quizás con los resultados de mi batalla, si bien me refiero a los votos, ¿no? Me hubiese gustado que no me corten las alas tan rápido y poder mostrar en las siguientes rondas lo que puedo hacer, ¿no? Cuando aumentando la presión aumenta más lo que vos te exigís. Sí. Entonces, bueno, supongo que si hubiese llegado, no sé, a semis o que sea, hubiese podido mostrar más. Nos encontramos con el Wayne Clave, que ha tenido una batalla de exhibición con metalingüística. Claro, así es la primera vez que he pisado en un escenario así donde veo bastante gente y solo he venido a divertirme y fui una ponente de metalingüística. El flamante asesino. ¿Qué? ¿Cómo estás? Nuevamente has salido campeón para variar, ¿no? Sí, no, afortunadamente pudimos salir campeones en equipo. No habíamos podido en Pangea ni en la primera fecha, pero bueno, aquí logramos conseguirlo. Al fin, al fin. Había gente que pensaba que simplemente no tenían química o algo así. Sí, no, pues la verdad que no hemos podido practicar juntos por el tema de que estamos tan lejos. Pero bueno, yo sé cómo rapea él, él sabe cómo rapeo yo y es más que nada como por dónde vamos enfocando la batalla, más allá de las técnicas o eso. Es más como poner las cartas sobre la mesa en las batallas. Dime, ¿qué es lo mejor y lo peor de hacer dupla con Chuty? Lo mejor, pues es que tienes al lado a alguien que tiene seguridad que no va a fallar. Y lo peor, pues es que tienes que ponerse a su nivel. Entonces, pues siempre hay que estar hasta arriba. Hay que estar todo el tiempo alto. Sí, sí, sí. Bueno, lo han logrado y felicitaciones por todos los éxitos y que sigan habiendo mucho más. Muchas gracias. A ti. Ánimo. Bueno, estamos aquí con el honorable misionero. Demostrando que es un fucking Illuminati. ¡Illuminati! Demostrando que es un Illuminati. ¿Qué es la impresión que te ha llevado de Stagot Level? No, no, fue impresionante. Menosé qué decirte. Batallas de nivel, mucho flow, hubo reconciliaciones. Hubo reconciliaciones de todo. Así que hablamos de hace dos que fue muy sano Stagot Level y la verdad que te juro que me encanta el festival del freestyle, brother. Profundizando un poco más en lo que es tú y tu papel como host. Sí. Dime, ¿cuál crees que es tu mayor fortaleza y tu mayor debilidad? Mi mayor fortaleza es el ruido. La energía. La energía, podríamos decir eso. Y mi mayor debilidad, uf, tengo dos cosas. Una es que soy sordo musicalmente. Sordo musicalmente. A veces no encuentro los tiempos, me pierdo. Ah, ok. Entonces le digo al DJ que me ayude. Es por eso, muchachos. Sinceramente, corazón. Soy a veces sordo musical y no puedo hablar la entrada bien. No me avergüenzo, pero es la verdad. Así que no me avergüenzo. No me avergüenzo. No me avergüenzo, si es sincera. Sí, no, olvidate. Totalmente sincera, sí. No tengo que engañar a nadie, si no soy el mejor, boludo. Tengo miles de efectos, brother. Ya. Me dijiste dos. Y la otra. ¿Por qué está, por qué está? Mi temperamento. Ah, ok. A veces la cago, a veces no me controlo, porque el bien que quiero no hago y el mal que no quiero, eso hago. ¿Se dan cuenta? Sí, loco, ese es mi otro error. Estoy con muchos efectos. Pero bueno, me amo, me amo quien soy. ¿Está bien? No, macho. Mira quién está ahí. Vení acá. Vení, 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 vení. No. Este es un freestyler de la concha de su madre, boludo. Vení acá. Este de verdad. Yo estoy comiendo picante, no hay muchas palabras en mi boca ahora. Voy a decir que vi la final de este evento en vivo. Ay, ¿qué le sentiste? A ver, eso está bueno. ¿Qué le viste? No, weón. Había una energía impresionante, weón. Esto fue un episodio más de Todo y Rap. Esta vez en God Level 2 vs 2 2019. Y así cerramos. Un abrazo y mucho ruido. Pasajeras, las modas son pasajeras. Cuando pase el verano, ya veremos quiénes quedan.